Bueno mami, te deseo un muy feliz día de la madre, mamá Estela y bueno, y a la mamá de Juan José, María Pía. Te la paso en un muy lindo mañana. Hola, feliz día para vos, en tu día, para Carolina, la mamá de Blanca y de Ignacio. Te felicito mucho y te amo. Bueno mami, en este día de la madre te queríamos decir que sos la mejor mamá del mundo. Muchas gracias por ser como sos y bueno, te queremos todos un montón. Que la pases bien. Hola mami, feliz día, que la pases re bien, te quiero mucho. Besos. Te queremos mamá, mamá te quiero pedir que muchas gracias por todo lo que te has dado. A mi abuela, a mis dos abuelas, a mis únicas abuelas que han amado toda mi vida. Y a mi mamá, las quiero mucho, un día de la madre. Bueno, hola mami, te quiero desear un feliz día de la madre porque te lo mereces. Te amo mucho, gracias por todo lo que me das, a mi, a mis hermanos. Te agradezco cada momento que pasas con nosotros y cada día que compartís. Y todo lo que nos das. Muchas gracias, te deseo un feliz día de la madre. Hola mami, soy la mejor mamá del mundo, te quiero mucho, te amo, te quiero. Gracias por querernos mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Quería mandar un saludito para todas las mamás urbaninas. Espero que pasen un muy lindo día. Muchas gracias por todo lo que hacen, por el amor, por todo lo olvidado. Siempre estamos interesadamente. Feliz día. Bueno, desde acá de Santa Lucía le deseamos un feliz día de la madre a todas las mujeres. Mucha salud y mucha paz. Besos a todas. Bueno, quería saludar a todas las mamás, a todas las mamás de la patria, a todas las mamás de la argentina, a todas las mamás de Latinoamérica, a la patria grande, a todas las mamás de San Juan. Especialmente saludar a mi compañera Eugenia y a mi mamá. Un saludo muy especial y muy profundo. Bueno, quería decirles un feliz día de la madre a todas las madres de la República Argentina, de esta Latinoamérica también grande. De San Juan, por supuesto. En especial a todas las madres trinitenses, porque perteneco a la Junta de Trinidad. Y un saludo muy especial para mi mamá, por supuesto, que es la que me inició en esto, que es el movimiento cristianista. Así que, para todas las madres, un fuerte beso. Gracias.